segundo bloque amigos y ahora nos vamos a otra laguna laguna la salada de oriente bueno allí entró emilio a participar de los internos del club de pesca tres arroyos primera fecha por la mañana lo que es de costa es segunda fecha por la tarde así que bueno camarita hermano estuvo filmando con nosotros con algunas notas esto lo que pasaba y Gracias por ver el video. 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 Y bueno, y ustedes, ahí está, está picando muy bien en la salada de oriente. Así que un viajecito, así que un viajecito por estos pagos también van a andar muy bien con la pesca. Vamos a una nueva pausa, volvemos enseguida.